Antes de empezar este vídeo quiero compartir con vosotros una cosa maravillosa de este juego y es que como la partida la puedes iniciar mediante Google Play que es con lo que se juega básicamente tú tienes tu cuenta de Google Play entonces tú puedes estar jugando en el emulador con tu cuenta luego coges el móvil, le das a Transfer y te transfieres pues tu cuenta al móvil y sigues jugando con el móvil por ejemplo yo llevo todo este rato jugando en el móvil excepto el primer vídeo que hice que fue en el emulador y ahora lo que he hecho es venirme, darle a Transfer, darle a Login with Google Play aceptar y ahora tengo otra vez la cuenta en el emulador y ahora puedo hacer este vídeo desde el PC sin necesidad de amargarme desde el móvil para grabarlo eso era todo, es que es maravilloso que pasarte salen menos tito y los micros y bienvenidos a Digimon Leaks esto está de puta madre estoy muy, muy, muy viciado de este juego, ¿vale? juego todos los días y me encanta, ¿vale? como podéis ver tengo dos putos Wargrimons pero tengo un Hércules Kabuterimon que lo que hice es que como el evento este que hay ahora de... pues coño, lo enseño luego el evento este de Advanced Beginnings pues juegas mucho y vas cogiendo las Fuels y guay, ¿vale? cogí las de Hércules Kabuterimon porque de los que hay es el que más me gustaba y por cierto todavía sigue siendo de luz, ¿vale? es que estoy cogiendo para... para uno eh... tengo varias cosas que enseñaros, ¿vale? por lo pronto eh... tengo muchos amigos si 39 amigos se puede considerar muchos el caso os vuelvo a dejar el profile por si me queréis agregar, ¿vale? está ahí yo ahí lo dejo y ahora la cosa rapidita os explico lo que he hecho muy rápidamente tengo un montón de Digimons hasta ahí todo bien y tengo Wargrimons en el nivel máximo al 54 de Hércules Kabuterimon este al máximo porque lo quiero Digi-Evolucionare a Ofanimon tengo ya las Digifuels de Ofanimon de... Gismon no se llamaba ay, ¿cómo se llamaba? voy a tener que venirme y verlo aquí esto es lo que hay ahora mismo a... Metal... Metal Sidramon que las he... aquí en el... el... Bushel Ste... eh... Chains es donde las he conseguido las he cogido de ahí me tengo que venir para aquí para... para enseñarlo ¿ves? Ofanimon pillada Metal Sidramon pillado y este coño Sirubimons uff no me acordaba como se llamaba pues esos son los que yo me he pillado ¿qué pasa? que estoy un poco jodido jodido ¿en qué sentido? eh... Wargrimons está muy chulo ¿vale? tiene unas estadísticas de puta madre todo lo que tú quieras y de hecho le sigue... le sigue no o sea ya tiene el Friendship al máximo por lo tanto yo creo que más no puede subir no lo sé lo desconozco el caso no tiene Leader Skill ¿vale? no tiene Leader Skill y eso quiera que no es jodido ¿vale? necesita un plus la Leader Skill es un plus ¿qué es la Leader Skill? os preguntaréis algunos la Leader Skill es una skill que solamente tienen algunos Digimons ¿vale? este no tiene ninguna tiene la suya que es la natural y luego tiene una que puedes legarla entre Digimons si los fusionas ¿vale? pues hay ciertos Digimons como a ver si tengo alguno por aquí este por ejemplo tiene una Leader Skill que es un boosteo menor a la defensa está el el menor el moderado y el fuerte o no sé si hay un fuerte y un ultra no lo sé lo voy a mirar ahora mismo el caso si tú a ese Digimon lo tienes como líder del grupo al empezar la batalla se ejerce esa skill pasiva sobre el equipo ¿vale? entonces hay skills que hacen que aumenten las estadísticas de ataque aumenten la defensa el ataque especial que disminuye la velocidad del enemigo creo que también hay alguna aumenta la velocidad de tu grupo variadas skills ¿vale? que van variando muchísimo variadas skills que van variando muchísimo ¡ole mis cojones! el caso tengo 560 lágrimas arcoiris no las voy a llamar Digistones aunque pongan el título de Digistones pero lágrimas arcoiris es como mola ¿qué pasa? aquí hay una chip factory que cada Digimon puedes instalarle chips ¿vale? en plan chips de ataque supongo que serán chips de ataque y chips de mierdas ¿qué pasa? no tengo ningún chip pero pero ahora mismo de hecho estoy a 22 grabando esto mañana acaba el evento cuando lo suba será 24 me supongo hay dos eventos más es que yo voy al límite ¿vale? voy muy al límite para estas cositas entonces hay un evento de Leader Skills que es que de lo que los Digimon que te toquen son tienen Leader Skills ¿vale? entonces aquí son algunas de las Leader Skills que hay pero si os venís aquí os aparecen todas estos son los Digimon que os pueden tocar la si echáis 200 en la crema arcoiris pues os toca uno seguro con una de estas Skills ¿vale? super boosters de HP es que mirad es que mirad todas las que hay y os pueden tocar cualquiera de estos Digimon ¿vale? entonces no tengo Digimon con Leader Skills y no quiero evolucionar a Mega los que tengo ahí sin Leader Skills entonces necesito por lo menos alguno que tenga alguna Leader Skills en condiciones luego está esto cuesta 200 y este es una tirada de Chips simplemente cuesta 100 10 Chips y obviamente pues al echar la captura de 10 tienes uno asegurado de los fuertes me supongo que será el garantizado ¿veis? os tocan 200 de ataque 200 de defensa estos Chips son en plan joder tío pues si tiráis 10 eso yo explico esto pero me parece que cuando subo este vídeo ya no están estos eventos pero en fin es que soy así de guay ¿vale? el caso que voy a tirar a este y voy a tirar a la de Leader Skills y como me sobran 200 y pico en lágrimas arcoiris pues me la voy a jugar otra vez a ver si me toca ofanimón y ya si me toca sería la re hostia ¿qué pasa? 560 28 creo que no tengo que no puedo que no puedo básicamente 46 de 50 así que voy a tener que gastarme en lágrimas pero me vas a hacer aceptar lo otro porque me cago en tu puta madre es así de guay ¿vale? solo puedes tener dos construcciones a la vez pero si una ha terminado la tienes que terminar tú porque si no no te dejas empezar otra así que me ha dolido pero he tenido que terminar esto hola venga aumentame la hola ¿no me ha aumentado la estamina? hijo de puta ¿ahora? ¿qué se ha quedado ahí pillado? no me lo había aumentado que dolor bueno update que esto tarda 0 segundos ok y ya tenemos 70 debería 70 vale pues son 24 24 y voy a tirar 20 en teoría ¿no? voy a tirar 10 10 y estos son chips que no cuentan vamos a empezar por las líderes kills ¿vale? que me interesa el digimon que me toque mientras sea una mega interesante a la que pueda digievolucionar me da igual es que a lo mejor me toca hasta mega caputerimon y lo vuelvo digievolucionar al cole caputerimon si es que tiene líder skill yo le voy a dar y rezo porque me toque algo en condiciones un karudamon no un karudamon no es que no me gusta ese digimon lo siento mucho la digievolución de pillamon no me gusta un sudomon ultimate guay un rookie en serio en en cogeo greymon ¿en serio? ¿por qué rookies? no lo entiendo que no tiene líder ¿qué? ¿hola? minor boost to speed ¿hola? ¡hola! ¿pa' esto tiro? le he vuelto a dar al mismo ¿verdad? ¿no tienen? mira este el thunderbolt 3 es bueno pero minor boost minor en serio minor 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 boost to defense tu puta madre que no te puedo decir otra cosa minor boost pero ¿qué mierda es esta colega? ¿qué vale? ¿me ha tocado un puto sudomón? o sea moderate un boost un boost o moderado de ataque a los aliados a los aliados por tres turnos pero es que ni me interesa las 10 evoluciones que tienes colega puta mierda o sea aquí está el nivel de la mierda pues puta mierda está muy por encima ¿vale? esto horrible esto ha sido horrible no vuelvo a tirar en un evento así pero es que vamos a ver pero es que era asegurándote una captura no me ha tocado nada no me ha tocado ningún líder skill de esto ¿hola? vaya puta mierda voy a tirar a chips voy a tirar a chips y a ver si por lo menos aquí oh oh es que me encantan las animaciones que tienen tío son súper oh esa es súper rara eso es un arcoiris es súper raro súper defensa nivel A 200 de defensa no pero defensa plus extra defensa y Glacier Tribe eso no lo entiendo especial ataca de 200 mira 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 ah Black vale creo que ya lo entiendo o sea si es de si tu Digimon es de agua que tiene ataques de agua o sea estilo de Zudomon pues plus de defensa esto es de fuego ¿no? Blazing Tribe si esto es oscuridad Mirai Tribe esto es luz Black Tribe o Trueno esto es nulo servirá para todos vale defensa 200 defensa 200 es que esto si es que no no debería ni siquiera tirar a este porque me va a tocar una putísima mierda y me voy a cagar en su madre después de ya me están costando las lágrimas arcoíris conseguirla ya no te las regalan así en plan ya no te regalan las lágrimas arcoíris como antes en mi tiempo las lágrimas arcoíris y el tercer juego hace dos semanas me cago me cago en mi muerto se han llevado una semana que te daban lágrimas por todo de hecho los puntos estos te los dan por cagar por loguearte te dan 500 puntos prácticamente o sea por hacer una misión o por hacer cualquier mierda es increíble pero increíble lo que pasa es que ahí es muy difícil de tocar algo en condiciones el caso no me va a tocar una puta mierda lo sabéis lo sabéis yo voy a tirar por vosotros para que veáis mi puto sufrimiento de como me va a tocar una caca porque me va a tocar una caca no estoy siendo metafórico no no me va a tocar una caca me va a tocar el platino numemón me va a tocar el puto moco dorado asqueroso caca o su camón o sabes me va a tocar una cosa de esas y me voy a cagar mi vida pero bueno let's go o como me toco un metaletemon es que de verdad me toco la otra vez metaletemon es que me voy a arrepentir ya me estoy arrepentiendo ya es que igual que me ha arrepentido el líder skill me voy a arrepentir ahora es que lo veo lo veo lo noto lo siento lo palpo ¿veis eso? ¿veis eso? eso es dios ¿vale? y me tocó repetido ese dios me tocó repetido por eso tengo dos wargrimons os imagináis que me tocó otro wargrimons tío tres wargrimons los fusiono y al carajo lo que pasa es que no tiene el líder skill tío y como juego yo con eso un dios sin líder skill es que me estoy paranoiando tío le voy a ir al carajo a ver que toca a ver que toca omega 1 omega 1 omega 1 omega 1 omega 1 un rookie de mierda es verdad que estaba el último aquí que esto está el último que tengo que avanzar la animación otra vez otro rookie mierda un ultimate no está mal es como sudomón como un leomón este me gusta este no me gusta este ya lo tengo era es que estaba en el momento que se conocía que se conocen que se conocen el los 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 Oh, 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 papito, me pones perraco, papito, oh, sí, madre de amor, hermoso, candemores, a ver, vamos por partes, moderate magical fire damage to a single enemy, es bueno, es un ataque a un solo enemigo, está bien, minor boost is special attack, moderate magical nature damage to a single enemy, también está bien, vale, es a un único objetivo, pero está bien, son dos ataques buenos, moderate magical enemy, es el mismo y este un minor boost to defense, vamos a ver, hostia puta que tiene especial, tienes líder skill y te como el rabo, lo tiene en el ataque, tiene un especial boosteo en el ataque, minor boost to attack, es el menor, es el menor, pero me da igual, lo malo, moderate boost attack of a single ally of three rounds, vale, un boosteo, es una habilidad de support, se la puedo cambiar, pero tío, omega bon, me hubiese gustado que hubiese tenido la otra habilidad suya, que no sé por qué no se la dan, no sé cómo conseguirlas, pero si sabéis cómo se consigue las habilidades propias de los megas, decídmelo, o sea, os tiene que tocar o hay alguna forma de, que a lo mejor tienen que subir a más uno o más dos o algo así para, para tenerla o, 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 o es a la de toro y te toca o, no lo sé, vale, pero tengo un, puto, ojo pegado, si, ya que estoy, minor boost to attack defense, vale, vale, tiene legacy, porque, ahora me tocan, me han tocado más digimon con legacy aquí, con líder skill, que, en el otro lado, ¿por qué? minor boost to defense, tío, que, que tiene, que, casi todos los digimon tienen, minor boost to HP, es que es increíble, hostia, este tiene también el, ¿en qué lo tiene? en la defensa especial, tío, uuuh, todo para omega moni, lo sabéis vosotros, lo sé yo, sin ti el smash 3, a single enemy, son habilidades nuevas que se le pueden traspasar a los megas y, puede salir una cosa potentorra, ¿eh? puede salir una cosa bastante, bastante potentorra, de hecho, miradlo, es que, acabo, solamente por sacar mierda, completo misiones y me dan de todo, ¿sabes? en plan, como, tío, te quiero dar monedas y te quiero dar mierdas, así que, en fin, esto es increíble, o sea, pero miradlo, es que es precioso, es muy bonito, es, ahora no sé si fusionarlo con el crimón y hacerlo súper fuerte, oye, ya estoy perdido, ya no, ya, ya no sé qué hacer con mi vida, bueno, gente, pues espero que, que os hayáis pasado un buen ratito, ¿vale? yo lo he pasado de puta madre, para que os lo voy a engañar, también se me traban las palabras ya de lo emocionado que estoy, ¿pa' qué os lo voy a engañar? ¿sabes? esa frase, metafóricamente, o literalmente hablando, es que no tiene sentido, da igual, de lo que quiera, no tiene sentido las cosas que digo ya, pero bueno, eso, que espero que, que hayáis disfrutado un poquito del vídeo, si sabéis el tema de las skills, o si queréis compartir algún, algo que sepáis sobre el juego, y que yo seguramente desconozca, comentarios, ¿vale? para eso están, aquí, os vuelvo a dejar mi profile, eso no es un Walgreens, será un Omegamon, dentro de muy poquito, así que nada, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!